Son nueve entidades federativas las que en su momento tienen incrementos en las últimas semanas, nueve. De estas se podría, en base a las características y el comportamiento de la curva epidémica, podemos decir que siete de ellas, siete son las que estarían presentando ya un efecto de rebrote. Le decimos efecto de rebrote porque en su momento este incremento en su curva epidémica que han tenido en las últimas semanas habría superado ya su primer pico o segundo pico, es decir, primero o segundo ACME que tuvieron en semanas previas. Es decir, tienen una tendencia ascendente y esa tendencia ascendente es mayor que ya la observada en picos previos. Para efecto de además de Chihuahua y Durango, quienes más estarían presentando este comportamiento, tenemos a Aguascalientes, teníamos decíamos a la Ciudad de México, teníamos a Coahuila y teníamos a Querétaro y Zacatecas. Estas son las siete entidades sumadas a las dos que están en rojo, que son Durango y Chihuahua, que tendrían esta tendencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.